Un bebé de sexo masculino de aproximadamente cuatro meses de edad fue abandonado en el centro de la población de Santa María Colotepec, Pochutla, por lo cual fue asegurado por la policía y enviado al DIF municipal. Del caso, dieron intervención al personal de la Vicefiscalía de Justicia en la costa, con sede en Puerto Escondido, quienes se encargarán de realizar la investigación correspondiente para poder establecer el paradero e identidad de la madre. Una mujer que se encontraba en el noveno mes del embarazo se suicidó en su domicilio ubicado en la comunidad de Rancho Quemado, perteneciente a San Pedro Ixcatlán, en la zona de la cuenca del Papaloapan. Al sitio arribaron elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones y peritos con la finalidad de realizar diligencias y el cuerpo sin vida fue trasladado al Panteón Municipal para la práctica de la necropsia de ley. Una persona de aproximadamente 35 años de edad fue desmembrada y los restos fueron hallados en nueve partes en la comunidad de San Mateo de Japan, perteneciente a Silacayoapan, en la zona de la Mixteca, a unos 300 metros de los límites con el estado de Guerrero. Los restos fueron localizados durante la mañana de ayer, por lo cual al lugar arribaron elementos de las corporaciones policíacas con la finalidad de iniciar con las investigaciones. ¡Gracias!